Hola, buenas noches. Hoy os voy a desarrollar un ejemplo de cálculo del rango de una matriz que es una matriz de cuatro filas por seis columnas, cuatro por seis, y para ello tendremos ocasión de utilizar el algoritmo del orlado de un menor que sea no nulo. Vamos a ver. El rango tiene que ser mayor o igual que uno y menor. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos de la matriz que son distintos de cero. Solo que hubiese uno, ya podríamos afirmar que el rango por lo menos es uno. Y va a ser menor o igual que el mínimo del número de filas y columnas, es decir, de cuatro y seis. El mínimo de cuatro y seis es evidentemente cuatro. Por lo tanto, el rango está comprendido entre uno y cuatro. Ahora vamos a ir investigando si es uno, si es dos, si es tres o bien si es cuatro. Para ello vamos a coger un menor de orden dos, que es el orden superior al orden uno, que ya sabemos que por lo menos tiene que tener orden uno, rango uno, por lo menos. Entonces vamos a coger un menor complementario de orden dos para ver si es distinto de cero. Recordemos una cosa antes de continuar. El rango de una matriz es igual al orden del mayor, menor, complementario, no nulo. De eso se trata. De ir viendo si es de orden dos, si vemos que hay menores de orden dos distintos de cero, ver si el rango es tres y hay menores, algún menor de orden tres distinto de cero. Y si lo hubiese, pues ver si hay algún menor de orden cuatro distinto de cero, que en ese caso el rango sería cuatro. Empecemos con un menor de orden dos. Démonos cuenta de que el menor que estoy señalando, el determinante asociado a esta submatriz, es menos uno menos seis, menos siete, y menos siete es distinto de cero. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso implica que el rango, en este paso nuevo que damos, es mayor o bien igual que dos y menor o igual que cuatro. Fijémonos que vamos avanzando en dilucidar si el rango es dos, tres o cuatro. Bien, ahora, como ya tenemos un menor de orden dos distinto de cero, vamos a examinar si hay algún menor de orden tres distinto de cero. Para ello, vamos a orlar este menor que es distinto de cero de orden dos de la manera explicada en clase. A ver, un momentito. Este menor que se forma con el núcleo amarillo y estos cinco elementos de color verde al expandir la última fila del menor hacia abajo y la primera columna, incluido el cuatro, hacia la derecha, yéndonos a la tercera columna, es un menor de orden tres, orlado del menor de orden dos que hemos seleccionado en amarillo. Entonces, vamos a ver si este determinante es distinto de cero. Bueno, si hacemos los cálculos, veremos que es cero, lo cual no nos permite decir, afirmar, que el rango de la matriz A todavía, por lo menos, no es tres, porque podría haber algún otro menor complementario de orden dos que sale del orlado del núcleo amarillo, del menor amarillo, que fuese distinto de cero. Bien, a ver, si... Si ahora orlamos avanzando hacia la derecha, obtenemos otro menor complementario de orden tres. Tres menos uno, uno, cuatro, uno, uno. Bueno, démonos cuenta de que aquí siempre tenemos el, digamos, en la esquina superior izquierda, el menor complementario de orden dos, que es distinto de cero, y que asegura que, por lo menos, el rango es dos. Me habéis preguntado en clase si siempre se tiene que empezar con la esquina superior izquierda buscando este menor. No, podemos empezar con cualquier menor complementario que veamos, hemos empezado por uno de orden dos, que veamos que sea distinto de cero, para asegurar que, por lo menos, el rango sea dos. Bueno, pues si calculamos este menor de orden tres, veremos que también da cero. Bueno, entonces seguimos orlando. Aquí había el cero. Y seguimos orlando hacia la izquierda. Y obtenemos ese otro menor de orden tres. Uno, dos, tres, menos uno, cuatro, uno, menos uno, uno, cero. ¿Vale? Bueno, pues a ver. Si nos entretenemos a calcularlo, también veremos que da cero. O sea, yo pido que paréis el vídeo, que pongáis en marcha GeoGebra, y que para avanzar, para que no perdáis mucho tiempo en los cálculos, calculéis esos determinantes y comprobéis que dan cero. Si no, también los podéis hacer a mano. Bien. ¿Hemos terminado? No, todavía no. Todavía podemos orlar más sin tener en cuenta la cuarta fila. A ver, que me he cargado un signo menos sin querer. Así. ¿Vale? Bien. Pues seguimos orlando. Se forma este otro determinante de orden tres, este otro menor complementario de orden tres, que si lo calculáis, veréis que da también cero. Viene de los lados. Entonces, ¿hemos terminado? ¿Podemos decir que el rango no es tres? No, todavía no, porque el orlado aún no ha terminado. Fijémonos que todavía no habíamos utilizado la cuarta fila, así que vamos a utilizarla ahora. Vamos a orlar de esta manera. ¿Veis? ¿Entendéis? Así se nos forma otro menor complementario, que es este. Tres, tres menos uno, cero, siete, cero, tres. Este es el algoritmo del orlado. Si lo calculamos, vuelve a ser cero. ¿Hemos terminado? No. Podemos seguir orlando hacia la derecha. Bueno, este no hacía falta que lo tachase. Podemos orlar hacia la derecha y escribir otro determinante de orden tres para probar si es o no es cero. Y veremos que también es cero. Si lo calculamos, veremos que también es cero. No hemos terminado. Podemos orlar ahora esta quinta columna. Con la quinta columna, quiero decir. Y obtenemos el menor. Aquí ya no me cabe nada más. Uno, dos, tres, menos uno. Voy a escribirlo aquí abajo. Uno, dos, tres, menos uno. Siete, cero. Y en la tercera columna tenemos menos uno, uno, uno. Si lo calculamos, veremos que también es cero. Pues vamos a hacer ya el último porque ya estamos terminando el método del orlado porque ya no hay ningún otro menor que salga del orlado salvo este de ahí. El que encontramos expandiendo a la sexta columna. y se puede, podéis comprobar que también da cero. Cuatro, dos, ocho. Cuatro, dos, ocho. Veréis que también da cero. Vale. Bueno, aquí pongo el menor del que he partido para hacer los menores orlados y ya no hay más. Aquí paramos. No hay más. No hay más menores de orden tres que salgan del algoritmo del orlado. del orlado del menor uno, dos, tres, menos uno. No hay más. Bueno, diréis, esto es mucho trabajo. Bueno, pues sí, es mucho trabajo. Pero daros cuenta que si no utilizásemos el algoritmo del orlado pues habría muchos más determinantes a calcular. Muchos más que estos ¿cuántos hemos calculado? Dos, tres, seis, seis, siete, ocho, ocho determinantes, ¿verdad? Sí, pues habría muchos más y tendríamos que calcularlos todos. Por ejemplo, podríamos coger este determinante que no ha aparecido en el orlado y podríamos ver que también también es cero. Pero no hace falta ver ese porque el algoritmo asegura que o garantiza, mejor dicho, que examinando sólo los que salgan del orlado del menor garantiza que el rango que obtengamos como conclusión es el de la matriz. Entonces, veamos. A ver. Entonces, como no hay conclusión, conclusión, el rango de la matriz A no puede ser tres porque no hay ningún menor de orden tres no nulo. Y acordémonos que hemos dicho que el rango de una matriz es igual al orden del mayor menor complementario no nulo. Entonces, tenemos un menor complementario no nulo que es el de orden dos. así que el rango de la matriz ha de ser dos. Bueno, espero que hayáis entendido cómo se analiza el rango mediante el método de los determinantes o el método de los menores complementarios y solo un comentario más. En clase algunos de vosotros me dijisteis claro que es dos porque vemos a simple vista que hay una combinación lineal. Hay combinaciones lineales entre la primera y la segunda fila que dan la tercera y la cuarta. Bueno, si eso se ve con un poco de atención porque los números son sencillos pero imaginaros que los números fuesen números racionales ya no se vería tan fácilmente la combinación lineal. Entonces necesitamos un método sistemático para ir analizando el rango. Este es uno de ellos el método de los menores complementarios. Bueno, pues espero que se haya entendido. Ah, sí y me olvidaba queda una cosa más para comprobar si lo tenemos bien yo he abierto antes GeoGebra he editado la matriz tal cual y ahora voy a comprobar que el rango el rango matriz es la la sintaxis de la instrucción que le quiero dar a GeoGebra para que me diga cuál es el rango GeoGebra tiene sus algoritmos y calcula inmediatamente el rango y veréis que es el mismo que acabamos de obtener el que nos dice GeoGebra coincide con el que acabamos de obtener por lo tanto podemos estar tranquilos que es correcto lo que hemos hecho ¿ves? el rango es 2 bueno pues hasta la próxima y espero que practiquéis con este tipo de ejercicios pues hasta la próxima pues hasta la próxima